Música Y como te digo que me estás perdiendo Que así vas hoy en día Mira yo siendo Y como lo hago Vas a ver que estás aquí Si lo que vas a matar Y es solo social Será que pasa el tiempo Y nada pasa por mí Que te sigo pensando Y no me tuya en el día Todo el mundo me dice Que me olvide de ti Pero es que si no oídos La vida no me dejará Por eso matame Y la realidad Eres con la pena La pena no sobrará Y no sé lo que hacer Y no sé lo que harás Si vas a despedirte Por favor que sea verdad Y no ve por qué me está dando Ahora mismo está Y ahora es como si el mundo Se acabara Dice que a pesar de todo Yo seré su plazo De casas que se cierran Y ya ves que ya no hay nada En mi pecho hay infelos Y en tus sueños hay dares Tu cuello era mi templo Conme a mi boca de paz En el día de fe Mira el rumbo de las Tan solo son recuerdos Porque ya no queda Nada De casas que más De casas que ya no hay nada Será que no hace tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Es que si me olvido es que me olvidan mi vida Por eso me hace fe, mentira, realidad Mereces toda la pena o la piedra Soraya, no sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte, por favor, que sea verdad Por eso me hace fe, mentira, realidad Mereces toda la pena o la piedra Soraya, no sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte, por favor, que sea verdad Si vas a despedirte, por favor, que sea verdad Es que para olvidarte, me formándome Así que lo levantes Trata en tu gancho Dentro de este gancho de piel Te vas a echar de menos cuando ya nos caí Posen por tu hundro, dada és a no perdido Tu cuerpo no es caído, me peñó por ti No puedo quererte, más me está permitido ¡Gracias por ver el video!